¿Qué es la comunicación? En un determinado lugar, vamos a hacer algún avance respecto de la comunicación puerta a puerta, que eso es un poco lo que estamos tratando de avanzar. Sí, pero perdón, la información que a nosotros nos llega, la información va a estar cortada tal calle, no se informa en principio durante cuánto tiempo, claro, me parece que falta una personalización en la comunicación, con una persona, no sé si de la empresa contratada o del municipio. Eso tiene que ser parte de, es decir, la empresa puede hacer una comunicación, pero tiene que ser parte de un protocolo del propio municipio, y decir las dos cosas. No tiene nada que ver, el tipo está ahí en el camioncito y la gente se dice, ¿hasta cuándo van a estar? Y la gente también muchas veces se la agarra con la persona que está trabajando, que no tiene la culpa ni la responsabilidad. Siempre el más cercano es el que tiene que terminar dando respuesta. El que le da respuesta. ¿Algún retraso, alguna cosa que aparezca, algún caño que se puede romper, o alguna interferencia que no estuvo bien clara y que por ahí termina generando alguna complicación a la obra? Eso es un poco lo que estamos trabajando para tratar de hacer más un trabajo de acupuntura, digamos, de decir, bueno, puntualmente ir a ese lugar. Por ejemplo, en la calle Buzón, muchos comerciantes tenían una librería, ¿no? Que ahora, principio de clases, todo el mundo esperando que llegue este momento para hacer la diferencia y que compren útiles buenos. Se encontraron con esta obra que no saben hasta cuándo va a durar, no les sirvió ni para hacer una buena venta. Hay una chica que gestionó la apertura de un local de celulares, estuvo haciendo infinitos trámites en el municipio, nadie le advirtió que en el día de su inauguración ya iban a estar bloqueadas las calles, la chica ya abrió con un local sin gente y no hay manera de convocar. Entonces, esos detalles, cuando una persona lo personalice y haga puerta a puerta por la calle Buzón o por donde se vaya a cortar y hable con los comerciantes, creo que por ahí van a poder ustedes también tomar otro tipo de... Por eso, está claro que es así y reconocemos que por ahí lo que sí se hizo es un trabajo más masivo y que lo que hay que hacer, lo que requiere y puntualmente en el caso de ese, es un trabajo más puntual en el sector en el que abarca la obra. Eso es lo que estamos haciendo ahora, esa chica estuvo en la reunión, ya tiene plenamente todos los datos de los que nosotros disponemos para cuándo va a ser la obra, hasta cuándo va a estar, cuándo se puede abrir, etcétera. Como para tener más certeza. Tengo entendido que después estuvo hablando con los medios en general, con el ECO inclusive, en el que al finalizar la reunión ella estaba como más contenta porque tenía un panorama respecto de qué era lo que iba a ser. Bueno, no digo que iba a estar feliz, pero por lo menos con una idea. Lo digo con gente totalmente con buena voluntad, porque todos lo manifiestan desde una tranquilidad infinita, que uno dice cómo se mantienen con esa tranquilidad frente a la imposibilidad ahora de pagar o el alquilar del local o los servicios o lo que fuera. Bueno, entonces, también van y lo plantean bien, ¿no? Que uno a veces dice al vecino que plantee bien las cosas, ¿no? Ir agresivamente al principio. Sí, por eso digo, nosotros siempre estamos abiertos a todos los reclamos de los vecinos, por eso en esa reunión hubo dos reuniones, una el martes y otra el viernes, con los vecinos, de los que también estuvieron presentes concejales. En la última, la del viernes, no, del jueves, perdón, el jueves vinieron gente de vialidad de provincia a dar quien tiene el control de esa obra, el control técnico de esa obra. Estuvo el inspector, ellos, los vecinos, eran conscientes de que estaba presente constantemente el inspector, que había un control respecto a esa obra, sí, lo que falló por ahí es puntualmente la comunicación. O sea, de ahora en más, cuando se haga una obra, ¿va a haber un protocolo para informar a los vecinos? Va a haber una convocatoria, sí, una información que va a estar puerta a puerta y que seguramente se lo va a golpear la puerta o se le va a dejar algún papel al que no esté... Y en la usina muchas veces utilizan ese recurso, cuando va a haber un corte programado de luz, te dejan también un papel debajo de la puerta. Otro tema es el tema de la señalización, que lo hemos hablado alguna vez con vos, ¿no? Uno, en la mayoría de los casos, se encuentra con la obra y que tiene que doblar o a la derecha o a la izquierda, pero cuando ya está cortado. Sí, Tandil tiene una... por la propia topografía de Tandil, tenés un condicionante, por ejemplo, muy fuerte, como por ejemplo puede llegar a ser en Avenida Avellaneda, en el que vos tenés todo el macizo, el cerrito que por ahí también genera, entonces muchas veces esas condicionantes son... esos son como condicionantes muy fuertes también de la propia topografía porque hay muchas calles que están cortadas. Sí, está bien, pero las cuadras, para avisar antes, están. Sí, por eso digo, pero la... en general no hay demasiadas salidas, entonces bueno, uno podría tener una distinta lógica para avisar, lo que pasa es que termina siendo como demasiado engorroso los trayectos que uno debería hacer para... Pero vos venís... hablemos de Buzón, ahora que está de moda iba a decir, pero vos venís por Tierra del Fuego para ir a Buzón, te encontrás que la señalización está directamente para doblar por Novoa a la izquierda, no te queda otra salida. Digo, si vos avisás... No, aún antes para doblar a la derecha. Vos elegís, derecha o izquierda, en las ciudades, y no hablemos de Capital Federal que tiene una muy buena señalización en ese sentido, hablemos de ciudades intermedias, vos ves que el sistema de señalización es más efectivo. Acá, bueno, no digo en todos los casos, no hablemos de Azul. No, 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 yo digo en Capital mismo, ayer fui a Capital y hay un trayecto, por ejemplo, ahora que están haciendo unas obras muy importantes... Exactamente, y es un caos importante. Es verdad, pero vos, digo, cuando vas... Hay muchas cosas que terminan siendo muy difíciles de resolver, o si vos anticipás, digo, esto que vos decís, de poner una cuadrante para que quiera doblar para una mano, y la otra siguiente, sí, cuando está cortado, que vos tenés la otra salida para doblar al otro lado. Cuando uno plantea esa primer barrera o esa primer señalética, debería ser plantear un recorrido que por ahí eso, en el propio cartel, en la propia señalética. Eso es muy difícil de generarlo en todos los momentos, ¿no? Porque implicaría un costo grande. Y a su vez, muchas veces, inclusive cuando tiene un cartel, como nos pasó en Avenida Avellaneda, cuando uno tiene una barrera, que dice, bueno, en la próxima no doble porque está cortada, estuvo cortada la boca calle, inclusive muchas veces uno veía vecinos que seguían y cuando efectivamente estaba cortado, recién ahí se pegaba a la vuelta. Sí, eso también es cierto. Señores, seguimos charlando aquí con el arquitecto Luciano Lafosse, subsecretario de Obras Públicas, y en minutos nada más, estamos inaugurando un espacio, un micro con Víctor Bravo, vamos a hablar de seguridad, un espacio muy interesante. En minutos nada más, pero seguimos con Luciano. Sí, claro que sí. Bueno, le habíamos dejado algunas preguntas pendientes al arquitecto y una tiene que ver con el polo logístico. ¿En qué estadio estás? ¿Se está avanzando? Se está avanzando con reuniones, se hizo un grupo de trabajo, un equipo técnico, que se está avanzando. La semana pasada se hubo una reunión, fundamentalmente en el área de desarrollo local, también está con presencia del área nuestra de Obras Públicas. Se está avanzando con esa idea. Gratamente, el otro día, el sábado, perdón, en alguno de los diarios, nos enteramos que también en Buenos Aires están con la misma idea, o sea que estamos en sintonía, respecto de un sistema que nos parece que a nosotros, nos parece que es muy positivo, es decir, que todo el desarrollo de un polo, se desarrolla un polo logístico en un determinado lugar, con una estación de transferencia de cargas, con la posibilidad de que después a Tandil entre en todo el tránsito con una escala distinta de lo que transita por la ruta y eso trae un beneficio a los propios habitantes. Bueno, esto un poco es una tendencia que se está desarrollando ahora, también en Buenos Aires, un poco hicimos nosotros el avance. Así que, gratamente sorprendido, yo pensé que Buenos Aires ya tendría alguno, pero bueno, ahora van a desarrollar uno en el predio de Campo de Mayo. Para evitar que vehículos de gran porte entren a la ciudad. En Buenos Aires entran vehículos más pequeños, pero creo que los quieren achicar más todavía porque se complica muchísimo. Eso en general, bueno, Campo de Mayo está por fuera de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero bueno, para tratar de abordar todo el problema del tránsito como una integridad como al ser un área metropolitana. Eso del tema de los polos logísticos también trae una mejora en la escala, al mejorar eso también mejora el rendimiento de las empresas, tener un espacio para tener depósitos, para hacer una transferencia y después puntualmente que vayan a otros lados y naturalmente que va a posicionar a Tandil en una escala regional como un sitio preferencial para la localización de empresas. ¿Cómo continúa? Hablamos ahora de la Ruta 226. ¿Cómo continúa este proyecto? Bueno, en principio se va a concretar para elevar algunos tramos de la Ruta 226 en el área urbana. En principio se quería elevar toda la traza en el radio urbano, pero luego, bueno, por factores sobre todo económicos, desde Nación no lo ven factible. Sí, eso, no recuerdo si el 3 o el 4 de abril se va a abrir la licitación para ver quiénes son los que se van a presentar. Hay una instancia previa de presentación de la documentación de las empresas, de la empresa o las empresas, porque esto al ser una obra que abarca casi mil millones de dólares, porque abarca 700 kilómetros de ruta, entre los que está la Ruta 226, la Ruta 3 del tramo que va desde La Flores hasta González Chávez y la Ruta 226 de Balcarce hasta La Barría. Entonces todo eso, con puntualmente el tramo que nos involucra a nosotros, que es la traza urbana, sí se va a elevar en determinados lugares. Y avanzamos respecto de, nosotros en un principio habíamos planteado, nos habían planteado la gente de Vialidad de Nación de que solamente iba a haber 3 pasos sobre nivel, sobre la Ruta 226. Eso es las rotondas que se iban a elevar. Claro, no van a ser rotondas, sino que van a ser pasos a nivel. La ciudad pasa en determinados lugares, en un principio nos habían planteado que por Espora, Palucho y Rauch pasara por debajo y la ruta pasaba por arriba. También se va a, nosotros insistimos con el paso sobre Güemes, que también ese sea un nuevo paso, que nos parece que también genera una mejor vinculación de la ruta. Por abajo del puente ferroviario que ya está hecho. El puente ferroviario, el puente ferroviario ese había que levantarlo porque la altura del Gáligo, digamos, que para el paso por debajo iba a tener que levantarse. Entonces, como ese puente había que levantarlo, nosotros le pedimos que también que lo ensanchen para poder, a los costados de la ruta, poder hacer el... Claro, porque ese puente va a formar parte de la elevación seguramente de la rotonda de Rauch. Sí, ahí no va a haber rotonda, va a haber directamente paso sobre y nivel, es decir, la ciudad pasa por abajo y la ruta pasa por arriba en una elevación para que no interfieran los dos tránsitos. Correcto. Luciano, ¿y cómo se está avanzando con las obras del Centro Comercial de Cielo Abierto de Villa Italia? Eso va bien, con las complicaciones propias de una obra en un lugar muy concurrido. También hay vecinos que están... Bueno, y... Pero están más calmos ahora que ya están avanzando las obras. Yo he andado dando vueltas. Sí, por eso digo, la medida en que uno va articulando y empieza la información a fluir, naturalmente que las dudas van disipándose o uno entiende cuáles son las complicaciones propias de una obra y todos entienden que eso a futuro va a generar una mejor situación urbana y que esas mejores situaciones urbanas repercuten en las propias ventas y en la valorización de los predios. Se ha pavimentado, se está pavimentando mucho, ¿sigue siendo todavía el pavimento en mal estado una deuda del gobierno? Estamos avanzando mucho, digo, nosotros hemos ya pavimentado, es más, ayer estuve en Buenos Aires con la idea de avanzar con nuevos tramos de áreas para pavimentar, con la idea de cerrar circuitos que son de tránsito más pesado de alguna manera, con lo cual, bueno, ahí tenemos un canal abierto. Sí, naturalmente que hay una estructura vial que se está deteriorando o que se ha deteriorado y en esto mucho tiempo sin hacer trabajos, solamente trabajos superficiales de bacheo en buena parte de la planta urbana y que ahora estamos tratando de avanzar con trabajos que deberían haberse hecho antes, sobre los que no había ningún tipo de fondos en general. Esos son fondos que naturalmente tienen que venir siempre de provincia o de nación y recién a partir del 2016 hemos tenido la posibilidad de contar con esos fondos. En la magnitud que requiere una ciudad de las características Tandil, ¿no es cierto? Luciano, gracias. Nos están quedando montones de mensajes que pedimos disculpas que no los podemos leer, pero bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, Luciano, por molestarte hasta acá. Gracias a ustedes porque siempre cuando empieza a fluir la información, las dudas empiezan a disiparse. Luciano Lafose, charlando con nosotros, subsecretario de Obras Públicas. Después de la pausa hablamos de seguridad. Va a estar Víctor Bravo, un especialista en seguridad, charlando con nosotros. Pausa, ya volvemos.